Desde el pasado 5 de septiembre, la Secretaría de Educación del Estado realizó una valoración de los daños causados por las lluvias en las escuelas de la capital, reportando un total de 69 instituciones dañadas de acuerdo con el secretario Rubén Calderón. Tenemos ahí un total de 69 escuelas dañadas, unas con fronteras, otras con facturas, otras con bardas, otras que se les creó un árbol, pero ya lo estamos atendiendo y esperemos continuar para resolver esta problemática. ¿No impide las clases en las escuelas? En las donde, por ejemplo, creo que en la Leona y Vicaya, donde se cayó un árbol, ahí debe haber un poquito de más cuidado, eso nosotros lo dejamos a criterio de los directores para que ellos tomen la decisión si se suspenden o no las clases. En los reportes se destacan filtraciones en los techos, cuarteaduras, inundaciones en oficinas, canchas, áreas verdes, patios cívicos y salones, caída de bardas perimetrales, vidrios rotos, inundaciones totales en secundarias estatales, como la Benito Juárez y la Jesús Teba Rodríguez y desbordamiento del drenaje. ¿Qué pasa con esos alumnos? ¿Se van a cambiar otras aulas? No, no, o sea, las de goteras se reparan, aquí el problema son cuatro o cinco que sí están más fracturadas, buscaremos, si no hay espacio ahí, buscáramos en otro lado, pero que las condiciones estén buenas para los muchachos que estén trabajando. Con imágenes de José Luis Hernández en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.